En esta ocasión les vamos a contar el cuento paralelo de Las Aventuras de Pulnarquito. Había una vez un matrimonio de Cristeros que tuvo muchos hijos. Como eran del Bajío, todos salieron bajitos. Los llamaban Chaparro, Genarito, Pequeño García y Felipito. El más chico y acomplejado de todos también se sentía el más astuto. Era del tamaño de un pulgar y le llamaban Felipito Pulgarcito. Una noche Pulgarcito oyó hablar de la miseria moral en la que se encontraban su familia y su partido y les dijo a sus carnales, no se preocupen, emprendamos un viaje en busca de riquezas y oro. Voy a ser candidato para rey. Pulgarcito creía que, si gobernaba el país, se sentiría menos pequeño y acomplejado. Ya en la campaña, Pulgarcito y sus carnales llegaron a un lugar muy especial. El jefe de esa plaza era un narco cabrón y matón al que llamaban el Ogro. Todos cenaron, bebieron y se pusieron hasta atrás y lo negociaron todo. Desde ese momento, al Chaparro le dijeron Chapo. A Genaro, Genarco y Pulgarcito fue bautizado como Pulnarquito. Ya muy locos, todos gritaron, ¡Queremos carne fresca! ¡Queremos carne fresca! A Pulnarquito lo hicieron rey con una ventaja de 0.58% de los votos. Como él era tan chiquito, la diferencia le pareció suficiente y, sin pensarlo dos veces, se sentó en el trono. A partir de ese momento, por dondequiera que iba, lamentaban la madre y le recordaban que era pequeño, acomplejado e ilegítimo. A pesar de ser el rey, Pulnarquito se sentía más pequeño y acomplejado que nunca y tenía miedo. Una feliz mañana, Pulnarquito declaró la guerra contra las drogas para que su ejército de siete suelas persiguiera a todos los narcos cabrones, menos a sus socios. Cuando Pulnarquito puso al frente de esa guerra a Genarco y el Chapo, todos gritaron, ¡Queremos carne fresca! ¡Queremos carne fresca! Pulnarquito creía que, si todo el país vivía bajo el terror, entonces todos lo terminarían queriendo. Estaba convencido de que, si todos se sentían disminuidos por el horror, entonces él dejaría de ser el más pequeño. Se sintió feliz. Por primera vez, todo el reino tendría más miedo que él. Y así fue. Desde entonces, todos los ciudadanos de aquel reino viven temblando bajo la cama, rogándole a Dios que el ogro no les cobre derecho de piso, ni los mate, ni viole a sus hijas. Pero, durante el reinado de Pulnarquito, y aún años después, Genarco, el Chapo y sus socios recorrían el país gritando, ¡Queremos carne fresca! ¡Queremos carne fresca! Pulnarquito consiguió todo el oro y la plata que pudo, y hasta sus socios de Iberdrola le dieron chamba. Cargado de riquezas, volvió a su casa con sus socios y hermanos. Desde entonces, todos ellos vivieron muy felices. Hasta que en los Estados Unidos metieron a la cárcel al Chapo y luego a Genarco por nexos con el crimen organizado. Ahora, en el antiguo reino de Pulnarquito, la gente junta firmas para enjuiciar a los exmandatarios transas. Todos gritan, ¡No más sangre! ¡No más sangre!